...que tu hijo o tú ocupas ese vehículo con seguridad, y si las gomas están lisas, si las gomas no están óptimas, no están en buenas condiciones, esa seguridad se ve cuestionada. Y ahí te voy a sumar a eso, que suponiendo que tú mandes a tu hijo al instituto, estudiar inglés o computadora, él sale del instituto, pero como tú no tienes los recursos para pagar el pasaje, y él no le queda tan lejos, él viene caminando a pie porque es un muchacho joven, y de repente, por una irresponsabilidad de ese conductor que anda con unas gomas lisas, el niño viene por la acera caminando, y él se le explota una llanta en ese mismo preciso momento, como ha sucedido, y él pierde el control, se estrella, y mata a tu hijo. Por ejemplo, ese escenario, ¿cómo tú me lo vas a explicar? Y tú no estás fuera del transporte. No, me vas a decir, no, fue un accidente, yo no quería. Porque eso es lo que dicen, que nadie quiere tener un accidente. Por ejemplo, anoche... Pero tú andabas rápido, andabas con las gomas lisas, andabas con manejos temerarios, y sucedió lo que yo andaba en tu, y entonces se calentó, porque tú crees que eso va a durar para siempre. Por ejemplo, anoche, mientras caminaba por un lugar con mi esposa, ella me dice, ¿tú te acuerdas una vez que un carro mató a una mujer aquí, en esta esquina? Se refirió a la esquina, por donde estábamos pasando. No recuerdo eso. Parece que eso hace ya varios años. Pero vamos a suponer que la causa de ese accidente, que el chofer haya perdido el control, haya sido que le haya explotado un neumático. Entonces, hay que buscarle una vuelta a esto, claro que sí, pero de algo estamos seguros. De que la necesidad de que los vehículos estén de manera correcta, porque por algo tienen que estar de manera correcta, para que no afecte a nadie. Pero que lo neumático es una variable de la seguridad vial, señores. No es que un vehículo con goma nueva ya esté seguro. Eso es una variable, una sola. Una sola, una sola. Porque, mire, es que esta medida, yo creo que si hay alguna negociación debe ser la siguiente. Establece dos aspectos que lo hemos tratado aquí. Número uno, el grosor de la banda de rodamiento del neumático. Sí. Y otra, el año de caducidad del neumático. Yo creo que en la segunda hay que negociar. Porque técnicamente está comprobado que por el hecho de que una goma haya sido fabricada en el 2015, y estamos en el 2019, esa goma tiene cuatro años en su plástico perdido. Y eso no es posible. Porque eso los técnicos han dicho que no, que es a partir de cuando empiezan a usarse. Si se le quita su plástico y se la colocó hoy, 5, 6, 7, 8 de mayo del 2019, no es posible que ya te diga, mire, esa goma la hicieron en el 2015. O sea, que en diciembre quieren quitarla. Óyeme, yo la compré en mayo, y tú quieres que yo también hiciera eso. Ya, pero es un todo de lógica. Entonces eso no debe aplicarse. Esa parte debe negociarse. Yo estoy de acuerdo con esa parte ahí que se negocie. Es otra cosa de las ranuras de las gomas, que solamente se ha hablado, nosotros hemos dicho aquí, se nos ha ocurrido solamente decir que se pueden explotar y provocar accidentes, pero también es que no agarran para frenar. Esto provoca accidentes también, igualito. O sea, un vehículo con las gomas lisas necesita más espacio para detenerse. Ya. Aunque los frenos funcionen bien. Es que no hay adherencia, no hay tracción, y por eso el vehículo no se va a detener. Pero muchas veces hay una población que no sabe mucho de física. Bueno, pero para eso están las autoridades, para que cuiden a los que no saben. Exactamente. Esa es la función de la autoridad. Y Franklin, tú con esa expresióncita lo estás justificando. No, no, yo no estoy justificando. Pues yo no sé de física tampoco. ¿Por qué no vas a hacer nada? Ustedes meten dinero. Basta saber, citar lo que saben. Y ya con lo que, exactamente. Obviamente, tú entiendes. Mire, mire señores, hay un tema, hay un video que se está haciendo viral aquí en la Romana. Yo sé que tú tienes muchos seguidores en Facebook de esa gente. Que están diciendo, Franklin, métenos la mano ahí. Populismo, populismo. Métenos la mano ahí. No, yo estoy de acuerdo con que la seguridad colectiva se mantenga. Y eso... Se mantenga no, se establece. Se imponga. Oye, porque no existe. Ahora, yo tengo un amigo de los medios que me estaba diciendo el sábado y que es un abuso. Tienes que buscar 40 mil pesos, pero voy a tener que buscarlo ya. ¿Para qué? Para los neumáticos. No, no, no. ¿Pero qué tipo de vehículos necesitan 40 mil pesos? Pues no sé. Una Lexus del 2015. Porque son de eso tal hablando. No, no tiene gipeta, ¿no? Y hay otro amigo de los medios que dice que no va a comprar. Exageran, Brian. Exageran para justificar no comprarla. Y que yo, yo estoy en Mara. ¿Cómo busco 40 mil pesos por un poco de goma? No, le digo 40 mil hoy. 40 mil. Eso es una Lexus que debe buscar una Lexus. ¿Y él no tiene una Lexus? Bueno. Mire, hay un video que se está haciendo viral. Y aquí la armada del hospital, del hospital Aristide Fiello Cabral de Seguro Social, donde se observa como una joven. Un perro relengo. Una joven agrede. Hay un perro dentro del hospital. Ah, no se puede dudar. Aquí los perros están en todas las instituciones. Siempre hay un perro que todo el mundo lo quiere. Se hizo un canino. Un cuadrípago. Un cuadrípago. ¿Y los perros están en dónde? Dos perros andaban con una señora. Oigan, esto es para decir que aquí los perros están. No, muchísimas instituciones. Y hay muchos que esta ropa tiene. Sí, exacto. Y cobran. Y cobran. Pues bien. Hay nómina. En el video se observa como una joven que está en las afueras del hospital Aristide Fiello Cabral de Seguro Social. O ya no se dice el Seguro Social. Nadie sabe. Ya no se sabe. Oye, eso nadie le va a quitar el nombre. Aristide Fiello Cabral. Seguro. Y allí, esa mujer incómoda, fuera del centro asistencial, ingresa al área de emergencia y agrede a una doctora y luego vi que fuera, agredió. Creo que a una doctora. Eso es algo más común en los hospitales. Sobre todo en las emergencias. Aparentemente. Bueno, no pagó el que lo hizo en el video. Sí, sí. La presa. Muy bien. Lo que debió ser siempre. Aparentemente, aparentemente, no lo he podido verificar, pero según se observa, ella parece que había tomado alcohol. Sí, sí, pero que pague, no importa. Pero. El trago no excusa a la gente. Pero, señores, cada día aumentan los casos en los centros asistenciales del país donde agreden médicos, enfermeras. Sobre todo en las áreas de emergencia donde el lío del barrio termina en emergencia. También. Y entonces, deja meter a todo el mundo ahí. Uy, sí. Porque esa es otra. Y se da una situación que los fines de semana un centro asistencial del Estado tiene que recibir a medio pueblo que ha estado bebiendo alcohol en los centros de diversión. Cuando no, que están vomitando, que les duele la cabeza, que les duele el estómago, cuando no, que llegan los heridos porque lo que están calibrando. Sí. O echando carrera. Conduciendo de manera temeraria. El hombre que le hace así, que llegó medio tragueado, le dice a la mujer, toma lo tuyo ahí. La mujer coge con su hinchazón al hospital. Así que se dio con la ventana. Los fines de semana son dramáticos. Los fines de semana son dramáticos en los hospitales del Estado. Y todo el mundo sabe la precariedad de personal que hay en los hospitales del Estado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Súmale a eso, a que todo el que llega con un problema quiere que lo atiendan de una vez. De una vez. Y todo el que llega con un problema, para él, el problema más grande es el que él tiene. Sí. Olvídese, aunque otro se esté muriendo, el problema más grave es el que él tiene. Y por eso él quiere que lo atiendan de una vez. Sí, pero es una condición humana normal. Sí, cierto. Te lo digo por experiencia propia. Cierto, cierto. O ya con un familiar, a quien te lo atiendan. Pero eso es una cosa y otra es que alguien... Esto te convierte en agresivo. Exacto. Es una cosa que tú quieres que te atiendan, es normal, pero que tú vayas y hay que agredir a un médico. Bueno. Porque en los hospitales lo que le dicen triaje, que es la selectividad de la gravedad del paciente para que en ese orden sea atendido. Sí. Porque no es lo mismo un tipo con un dolor en una rodilla que un dolor de pecho. O un tipo con una rodilla y uno que llega de un accidente que tiene la cabeza abierta. Ah, sí. Una fractura abierta. O sea, que se yo, ellos inmediatamente evalúan, dicen, no, este hay que tenerlo primero, aquel puede esperarse. Y yo entiendo que la gente reconoce eso. Y en el mundo entero es así las cosas. Sí, yo entiendo que la gente reconoce, no, este está más grave que yo, hay que atenderlo. Pero hay gente que no entiende. Bueno, el asunto es que las autoridades tienen que reforzar, tiene que haber un refuerzo de la seguridad en los centros asistenciales, ya sea con militares o con policías o con un personal propio entrenado para eso, porque no solamente en los hospitales se registran casos de agresiones. Cuando los bomberos asisten a algún barrio que hay un fuego, que todo el mundo es bombero y todo el mundo entiende que tiene que perreter por allí y tiene que entrar por allí y ahí no hay nadie atrapado dentro de donde hay el fuego, pero entiende que usted tiene que morirse. Sí. Usted tiene que morirse por los bienes, sacrificarse por los bienes materiales de otro. Lo primero que hace el bombero cuando llega al lugar es el reconocimiento. Segundo, preguntar, ¿hay personas atrapadas? Si no hay personas atrapadas, es un protocolo. Es nacional. Entonces, digo, van a decir que yo veo un programa en la televisión, esto es un programa del cable. Que sepa que está un hombre que sabe de eso. No, porque Frank es un oficial de bomberos. Mire, yo vi un programa en Nueva Orleans, hay una unidad de emergencia, ambulancia, que dependiendo de las horas donde son convocados, yo voy a un chaleco antibalas, y preguntan, ¿ya la policía está? Entonces, ellos llegan, después que la policía asegure el aire, pero yo llego con un chaleco antibalas. Y eso es un Nueva Orleans, ahí en el sur de los Estados Unidos. ¿Dónde están los ojos verdes? Bueno, hay muchos. Hay muchos. Bueno, entonces sucede, decíamos con el personal de salud, con los bomberos, no he visto casos con las tensiones en los eventos que se presentan con el 911, pero no lo dude que las personas entiendan que hay que movilizar a una persona que esté herida, muévanse. Entonces, las autoridades tienen que establecer un perímetro de seguridad cada vez que se presentan un nuevo. Porque hay gente que también le emprenden contra la unidad de los bomberos, que le tiran piedras. El dominicano quiere respetar los perímetros. Porque todo el mundo es un reportero, todo el mundo quiere meterse en el medio de la noticia y desde ahí hacer un reportero. Y obstruir el trabajo sino mirándola. A riesgo incluso de su propia integridad. Sí. Todo eso es ignorancia pero también es falta de autoridad. Es cierto eso. Las dos cosas. Miren, señores, yo lo quería dejar para la postrimería pero faltan un poquito ya, ¿verdad? Hoy está de cumpleaños pica pollo. Ah. Sí. ¿La comadre? Sí, está de cumpleaños. Felicita. Ah, bueno, bueno. Vaya nuestras felicitaciones a doña Hilda, María Peguero y Silva. Comadre de Denis Sánchez. Nuestra entrañable amiga. Muy bella, joven. Trabajadora. Así con 58 años está cumpliendo hoy así. Ella tiene muchos años. Pero no la ayude tanto. Ella no cumple 58 años. No, ella estoy elogiando. No, ella no cumple 58 años. Demasiado. Ahora, si tiene 58 años y está... Si usted ve a Hilda Peguero por ahí. Es un roble. Me parece la guagua ahí. Pero está bien, yo también. Ahí todavía hay. Yo ni Silva. Hilda María Peguero, locutora, presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos, filiala romana, destacada maestra de ceremonias. Sí. ¿Y qué más? Cocha. Cocha. Sí, ahora... Ocacha. Ella es coach. Ah, coach. Ella es coach de vida. Sí. Y eso, sí, no. Y la mujer idioma. Ella hizo el curso. De hecho, ella me invitó para hacer ese curso. Y yo, por falta de tiempo, no lo pude hacer. ¿El tiempo? No, no, porque ella consiguió una beca y consiguió otra más y ella pensó en mí. Ah, cocho, qué bien. Y yo no lo pude aprovechar. ¿Tu comadre te quiere? Bueno. Pero felicidades para Hilda, María Peguero. Luce muy bien, a sus 58 años. Ella no tiene 58. Son más. No, menos. No, no. ¿Qué pasa? Pero 52, algo así. Si no, ella le lleva a Brian. Brian, no, pero yo no estoy diciendo nada malo. Yo lo que estoy es elogiando, diciendo que una mujer que se ve a esa edad, 58 años, ya fue tan activa. Por Hilda se ve a una niña, con tu ánimo, tiene el ánimo a una muchacha de 15. Sí. Y cuidado. Y cuidado. Y ya, acaban la felicitación ya. Sí, no, ya. Donde quiera que usted vea a Hilda Peguero, dígale que el Desayuno Musical le está felicitando. Y acuérdese que es cheo del clan. Hay que apoyarlo ahí. Sí. Cheo, lo único que te voy a criticar es que no digas tantas malas palabras. No, los términos de... Es una que desafó, pero no... Una que desafó. Bueno, soy un loco. Pero, pero es verdad que así que uno se pega. ¿Eh? Así que uno se pega. Eso es lo que dicen. No necesariamente. Otra cosa también que me... Ahorita está viviendo con Mel y Mer. Brian. No, Mel y Mer es otra. es Mel y Mer. Es con L. Mel y Mer. Ah, es la artista. Mel y Mer. Mel y Mer. No, Mel y Mer. La que lloraba... Sí, pero esta es Mel y Mel. Sí, Mel y Mel. Ah, esta es Mel. Porque la otra yo la conocía era Villal de Pereira. Sí, yo creo que yo... Mel y Mer. Mel y Mer. La que lloraba cada vez que cantaba. Claro, cantaba lindo. Y que yo te amaré en cada vez que... cada cosa que hay en tu vida. Que yo te veré en cada... Pero esta canción es linda. Sí, yo te veré en cada cosa que hay en tu vida. Yo tanto que no la recuerdo. Sí. Ella lloraba cada vez que cantaba esa canción. Sí. Era como una chinita, no solo como... como rasgado. Mira, decir que... Yo no sé, tú no sé si te han fijado, porque yo estoy compelido a escuchar estos reggaetones. Porque yo... Sí, claro. Tengo tres muchachos y todo el tiempo joven de este tiempo. Todos estamos compelidos. No, no me consumo, ¿eh? No, pero tú no te puedes conectar. No, exacto. Yo veo que ustedes han cualquier... Ya yo no quiero usar esa palabra. La palabra canalla. Yo no la uso. Todos los rapeos dicen canalla. Ajá. Agarrote, te reggaetones aleatorios. Te reggaetones aleatorios. Lo que suelen tiraderas. ¿Y la parece la palabra? Lo que suelen tiraderas. Sí, canalla. Y otra cosa... Este dice canalla cuatro veces. Yo lo conté en el... Yo lo digo porque a mí me gustan los muñequitos de Dragon Ball Z y hay uno que siempre dice canalla entonces me quedo una... Oye, yo dije, yo no me usaba esa palabra porque esto es de los reggaetones. Yo la saqué de mi diccionario. Sí. Mira, y otra cosa que tiene de particularidad gran parte de los... que interpretan la música urbana que siempre le tienen envidia. Ah, sí, porque la... Hay una tiradera. Es una tiradera, claro. Ah, y otra cosa. Siempre tienen problemas con los genitales. Ah, se lo agarran mucho. Sí, siempre están arrancándose su parte íntima. Sí. Parece que no se hace a mí. Siempre heredaron eso de Michael Jackson. Y yo le digo... Ah, sí, cuando canta, yo voy a... Yo le dije anoche a... Yo nunca he escuchado, por ejemplo, que un científico... Me tiene envidia, un científico, un astrofísico, o yo nunca he escuchado, por ejemplo, un violinista diciendo que me tienen envidia. Es más, Casi siempre son los reggaetoneros. tírame. Imagínate, ¿cómo es cuando canta aquí? I'm a walking. ¿Sabes qué? Es una canción de Michael Jackson. Y yo le digo leñón mía, que yo qué rápido, que yo qué rápido, que yo qué rápido, la de Jackson, porque ahí se es Jackson. Ah, I am walking. No, mami, no es I am. Sí, es que es I am. No, es Annie, are you okay? Es que le pregunta. Annie, tú estás bien. Eso bien. Sí, todo está bien. Annie, are you okay? Are you okay? Pero le digo rápido es I am walking. Entonces, I am walking. y yo por más que le dije, le expliqué, le enseñé, ella me dijo que yo estaba equivocado. Eso es como cuando ella viene de la escuela y me dice una palabra en inglés mal pronunciada y yo trato, no hay forma. Porque ella la captó, la grabó mal. Pero es que el niño tiene una fe ciega en su maestro. Exacto. Por eso es que cuando yo trabajo con profesores, y trabajo en los entrenamientos y ese tipo de cosas, les hago mucho énfasis en el cuidado que tienen que tener en la semántica y en la fonética, las palabras, todas las palabras de idioma inglés. Porque eso se queda y se impregna y se queda como una impronta. Y se convierte en un bicho. Y ya, y no hay nadie. La influencia tuya es muy poderosa. Y eso me ha pasado ese tipo de cosas. Hay veces que yo digo, no, no, yo no puedo ya. Yo la voy a dejar a ella que siga, ¿verdad? Y me cuestionan. Claro, pero tú te has fijado que en el tiempo en que la gente llamaba a las estaciones de radio para pedir una canción y no sabía el título ni el cantante, sino decía, ¿cómo sonaba? Sí. Como el tipo que le llamó y le dijo, que si son ritmosos y son naios. Si son ritmosos y son naios. O la canción del Wigwinchu, Merry Christmas. Wigwinchu, sí. Pero, imagínate, el asunto es uno conectar con la canción. ¿Y qué ubica? ¿Cuál es? Sí, eso es una obra de arte de José Feliciano. ¿Oh, sí? ¿Cuál? We Wish You a Merry Christmas y Happy We Wish You a Merry Christmas. sí, verdad. Eso de grande José Feliciano. Sí. Siempre me recuerdo a Patricio Fernández, que era un fanático de los villancicos. A mí me encanta la villancica. Yo recuerdo que íbamos a la capital, a esas grandes tiendas, cuando usaba el disco, a comprar canciones de Navidad, esos grandes clásicos ingleses, que lo popularizaba Teoveras ahí en la 91. Y recuerdo que en el tiempo en que la compra de un disco era trasladarse a un lugar y manosearlo, el disco de acetato, el vinil, tú manosearlo y leer toda la... La discografía. Toda la información que tenía un LP por atrás generalmente. Disfrutaba su foto, su portada, todo. Y los temas que estaban ahí. Todo, todo, todo. La canción número uno, la número dos, la número tres. Lado B y Lado A. Lado A y Lado B. Tú compraba un sencillo que tenía un lado A y un lado B, que muchas veces era tan bueno que se pegaban los dos. Y hay veces que la disquera decía, ese era el número A, es el mejor tema, sin embargo se pegaba el B. Sí. Porque son cosas que se le escapan en la disquera. No, y esos tipos eran tan, tan superestrellas, esos artistas que normalmente a las superestrellas se les pegaba a los dos lados. Sí, cierto. Sí, a los dos lados se les pegaba. Y otra cosa que yo he visto que ha cambiado a través del tiempo, por ejemplo, señores, el tiempo cambia, que antes las mujeres preferían esos artistas varoniles, Sandro de América, la Fuerza de España, El Buma, el Buma, el Buma. Esos tipos varoniles que se quitaban un botoncito de la camisa. Se le veían los pelos en el pecho. Y tenían movimientos pérmicos. Y ahora les gusta los que cantan más finos que yo. Es que, uy, 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 uy. Osuna. Osuna. ¿Cómo se llama? Romeo. Ah... Los tiempos cambian. Sí. Bueno, señor, eso nos acabó el tiempo. Solamente son temas que se están tratando hoy lunes, porque no podemos salir hoy lunes con tanto... No estoy bien. Con tanto estrés. Sí, con tanto estrés. Miren, está lloviendo en parte del país de forma muy, muy tenue, muy discreta. Las romanas llueven casi toda la mañana entre las cuatro y media y cinco. Solamente tú te das cuenta que es un madrugador. No. A esa hora yo salgo a hacerme mi rutina. Espérate, vale. Y me he detrasado. No, a las cuatro no, a las cuatro no. No, no, yo siento... Tú estás regoso, como dice en el campo. Tú estás regoso a que te dé un palo para mí, porque no se ha quedado temprano, hermano. Eso, pero acá, eso de noche... No, entonces la salida se retrasa porque está lloviendo. Sí. Tú no quieres salir de tu casa a llover. Es un hombre que mantiene en forma usted, ¿no? Sí, no, sí, le ha rebajado. Sí, le ha rebajado. Yo sé que tengo que rebajar. Usted es mi chido del clima. Me invita cuando tú empiece. Cuando empiece, me invita. Hasta mañana. Yo comencé ya con un humo de pepino y baño. Gracias a ustedes por seguir nuestra transmisión en vivo. Este es el programa Desayuno Musical desde la FM 107.5. Cheo del Clan, nuestro artista urbano aquí. Control Master y Artista Urbano. Hola, Cheo del Clan. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Luis Armando Muñoz Bryan y Denis Sánchez. Artista, no cantantes. Hay muchos cantantes. Ok, artista, ok. Correcto. Ok. Un arte con el canto. Y Franklin Cordero, ¿quién les habla? Gracias por su sintonía. Carmen Dolores Flores Martínez. Un arte con la música, Franklin Cordero. A David Antonio. Y todos ustedes pueden seguirnos en otras demás redes sociales. En Twitter, Instagram y Facebook. Franklin Cordero. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. Franklin Cordero.